Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El comportamiento humano no siempre se puede explicar con lógica. En muchos aspectos de la vida, el pensamiento lógico es esencial. La razón y la lógica brutas han producido descubrimientos científicos revolucionarios y han construido la infraestructura de la que dependen nuestros países. Sin embargo, hay algunos casos en los que la lógica simplemente no se aplica, especialmente cuando se trata del comportamiento humano. Las personas son seres complejos e irracionales que toman decisiones peculiares y, a menudo, no actúan de la manera que esperamos que lo hagan. Observa nuestras actitudes hacia las marcas, por ejemplo, valoramos más a algunas que a otras, incluso cuando los productos tienen la misma calidad o función. Considera la pasta de dientes como ejemplo. Los consumidores prefieren cepillarse los dientes con pasta dental a rayas, a pesar de que no hay ninguna ventaja clara en usar este tipo de pasta dental sobre otras pastas dentales sin rayas. ¿Por qué? Diseño inteligente. Las distintas líneas de color de la pasta dental a rayas nos indican que estamos obteniendo múltiples beneficios, blanquea los dientes, refresca el aliento y combate las bacterias, todo en una sola fórmula. Visualmente, da la ilusión de que la pasta dental a rayas es más eficaz. Nuestra preferencia por ella es, en última instancia, irracional, un excelente ejemplo de por qué nuestras decisiones y nuestro comportamiento son difíciles de predecir. Es por eso que las suposiciones sobre las personas que aparentemente se basan en la lógica, como las de los modelos económicos o los estudios de casos realizados por las empresas, suelen fallar. Por ejemplo, muchas empresas en los Estados Unidos piensan que la productividad está relacionada con la cantidad de horas que trabajan los empleados. En su opinión, esto significa que los empleados que tienen más tiempo de vacaciones deben ser menos efectivos. Como explica el autor, las empresas suelen considerar a los humanos como máquinas y, al igual que las máquinas, pueden oxidarse y ser menos eficientes cuando se los deja inactivos durante demasiado tiempo. Pero, ¿qué pasa si los empleados realmente necesitan más tiempo libre para hacer su trabajo de manera óptima? Después de todo, es de suponer que los empleados más felices y descansados querrán seguir trabajando incluso más adelante en la vida. Y en lo que respecta a la productividad, basta con mirar a las empresas en Europa, en Alemania, los empleados tienen seis semanas de vacaciones pagadas al año y la economía está prosperando, Por ejemplo, los trabajadores franceses reciben un generoso subsidio de vacaciones y siguen siendo muy productivos. Para las empresas, pedir a los empleados que trabajen más tiempo parece de sentido común. Sin embargo, si dejaran de lado sus suposiciones y pensaran de forma innovadora, podrían dejar espacio para ideas sorprendentes. Las empresas deberían preocuparse por las cosas pequeñas. Hoy en día, los negocios se tratan de ser los mejores del mundo. Las empresas que buscan ser la opción más popular del mercado suelen pensar que necesitan encontrar grandes soluciones a los mayores problemas del mundo. Sin embargo, el éxito puede depender de los detalles más pequeños, acertarlos puede marcar una gran diferencia. Cuando se trata de negocios, una vez que empiezas a notar las pequeñas cosas, empiezas a darte cuenta de lo que sucede cuando las cambias. Al modificar los detalles, es probable que cada cambio tenga un profundo efecto mariposa. Aquí es donde el efecto de un cambio de un minuto se magnifica muchas veces en todo el sistema en su conjunto. Por ejemplo, el autor observó recientemente cómo una editorial que añadía cuatro palabras a un guión de telemarketing duplicaba la tasa de conversiones de ventas. Puede parecer poco probable que un éxito tan espectacular como este sea el resultado de cambios tan pequeños, pero el hecho de que lo hayan hecho demuestra el poder de prestar atención a los detalles. Para las empresas, los detalles pueden resultar igual de útiles cuando se trata de entender mejor a los clientes. Eso es exactamente lo que hizo Jared Spohol, el creador del botón de 300 millones de dólares. Spohol observó que muchos clientes que utilizaban el sitio web de la cadena de productos electrónicos Best Buy se sentían frustrados por tener que crear una cuenta cuando querían realizar una compra en línea. Esto provocó que varios usuarios se enfadaran y pensaron que al revelar su información, el minorista los molestaría con mensajes de marketing. Siguiendo el consejo de Spohol, los diseñadores del sitio resolvieron el problema. Sustituyeron el botón registrarse por el botón continuar y agregaron una frase corta, no es necesario crear una cuenta para realizar compras en nuestro sitio. Simplemente haz clic en continuar para proceder al pago. ¿El resultado? El número de clientes que realizaron sus compras se disparó un 45%, lo que generó 15 millones de dólares adicionales en ingresos solo en el primer mes. Los cambios en los pequeños detalles pueden afectar la forma en que los seres humanos piensan y actúan. Los seres humanos perciben el mundo de diferentes maneras. Una persona puede quejarse de que una habitación está demasiado caliente, mientras que la persona que está a su lado argumenta que hace demasiado frío. Los psicólogos llaman a este fenómeno psicofísica, el estudio de cómo la percepción varía de una especie a otra y, lo que es más importante, cómo lo que vemos y sentimos difiere de la realidad objetiva. Vamos a ilustrar este punto con un ejemplo. Hace unos años, la empresa de chocolate británica Cadbury, recibió un aluvión de quejas de clientes que afirmaban que su querida barra de leche láctea no sabía igual que antes. Al principio, la empresa se quedó estupefacta, no habían alterado su fórmula en años. Lo que habían hecho, sin embargo, era cambiar la forma de la barra de chocolate. Esto dio a los clientes la ilusión de que el sabor del producto también había cambiado. En resumen, nada de la percepción humana es completamente objetivo, y las cosas más pequeñas y triviales pueden afectar la forma en que vemos el mundo. La empresa de alimentos General Mills descubrió esto en la década de 1950, cuando lanzó su nueva mezcla para pasteles para hacer usted mismo de la marca Betty Crocker. Cada caja contenía un paquete de ingredientes secos, que incluía leche y huevos, todo lo que el consumidor tenía que hacer era añadir agua a la mezcla, forrar un molde para pasteles y meterlo todo en el horno. Curiosamente, el producto no se vendió bien. Para averiguar por qué, General Mills contrató a un equipo de psicólogos, quienes llegaron a la conclusión de que los consumidores consideraban que hornear con la mezcla de Betty Crocker era simplemente demasiado fácil. Para las amas de casa que buscaban impresionar con sus habilidades culinarias, parecía hacer trampa. Al darse cuenta de ello, General Mills puso su límite de pensamiento. Se dio cuenta de que si el proceso de cocción era demasiado fácil, había que hacerlo menos. Para ello, se cambió la mezcla y se añadió un solo paso al proceso, añadir un huevo. Cuando la empresa relanzó el producto, puso solo agrega un huevo en la caja. ¿El resultado? Las ventas se dispararon. No hay tal cosa como un consumidor promedio. Los humanos tienen muchos matices. Es por eso que las empresas deben tener cuidado a la hora de diseñar productos y servicios para lo que consideran un consumidor promedio. Este fue un problema al que se enfrentó el teniente Gilbert S. Daniels, antropólogo físico, cuando, a principios de la década de 1950, el ejército estadounidense le pidió que creara una cabina para aviones de alta velocidad. En ese momento, la opinión predominante en el ejército era que las cabinas deberían diseñarse para el hombre promedio. Sin embargo, Daniels tenía experiencia midiendo manos humanas y sabía que, en realidad, la mano de nadie tiene matemáticamente el tamaño promedio. Lo mismo ocurre con los cuerpos. Diseñar una cabina para un hombre promedio significaba diseñar para un tipo de cuerpo que podría ni siquiera existir realmente. ¿Ves el problema? Al final, ni un solo piloto de los cuatro. 0-0-0 medidos habría cabido cómodamente en una cabina diseñada para un cuerpo promedio. La moraleja de la historia aquí es que no se puede aplicar un enfoque único para todos cuando se trata de seres humanos. También demuestra que las métricas y los promedios que las empresas utilizan para crear una imagen de un cliente único y representativo suelen estar equivocados, lo que lleva a productos que carecen de inspiración y relevancia. En lugar de centrarse en 10 usuarios promedio, sería mejor que las empresas dedicaran su energía a una sola idea destinada a personas poco comunes, los valores atípicos del mercado de consumo. De ahí provienen las ideas más inusuales y verdaderamente inspiradoras, y por lo general terminan atrayendo a un público mucho más amplio. He aquí una idea que surgió de los gustos de un solo individuo loco que se abrió paso en la corriente principal de todos modos, el sándwich. El hombre que dio su nombre al producto de la hora del almuerzo del que disfrutaban millones de personas todos los días estaba lejos de ser una persona común. El conde de sándwich, un jugador obsesivo, inventó un alimento en 1762 que podía disfrutarse desde la comodidad de su mesa de juego sin tener que levantarse para comer. Todo lo que necesitaba eran dos rebanadas de pan y un relleno, no necesitaba utensilios ni vajilla. Esta anécdota demuestra que las mejores ideas suelen surgir de los lugares más sorprendentes y de las personas más inesperadas. En el próximo parpadeo, exploraremos cómo este tipo de pensamiento absurdo desempeña un papel en la elaboración de mensajes poderosos. Los mensajes poderosos siempre contienen un elemento absurdo. ¿Y si alguien te dijera que los anuncios con animales de peluche tienen más éxito que los que no lo hacen? La idea puede parecer una tontería total, la mayoría de nosotros probablemente pensemos que no es más probable que nos dejemos llevar por los anuncios con mascotas peludas. Sin embargo, el hecho es que lo estamos. Si bien nos gusta pensar que nuestro comportamiento está impulsado por un razonamiento consciente y claro, nuestras reacciones inconscientes nos influyen con la misma fuerza. Un bonito koala puede parecer un atractivo extraño para comprar un producto, pero la mayoría de las cosas que nos impulsan terminan siendo igual de improbables, así es como estamos programados. Cuando un anuncio o promoción tiene esto en cuenta, los resultados son sorprendentes. El autor se enteró recientemente, por ejemplo, de que un sorteo promocional realizado por un cliente, en el que el premio consistía en energía doméstica gratuita durante un año, por un valor superior a 1.000 libras esterlinas, recibió sólo 67.000 participantes. Mientras tanto, un concurso por una lámpara nocturna para pingüinos valorada en 15 libras atrajo a 360.000 personas. Nadie implicado en la promoción podría haber previsto tantas entradas con una recompensa tan barata, simplemente no tiene ningún sentido. Pero ese es el punto. Por eso, cuando se trata de lograr un impacto real o fomentar un cambio real en la sociedad, no vale la pena ser lógico. Los mensajes poderosos deben contener un elemento absurdo para que tengan fuerza, carácter y significado reales. Nike lo sabe. Por eso eligió utilizar al jugador de fútbol americano Colin Kaepernick como rostro de su campaña de 2018. Fue una elección controvertida, Kaepernick es conocido por no ponerse de pie para escuchar el himno nacional de los Estados Unidos antes de un partido de la NFL en 2016 en protesta contra la injusticia racial. Efectivamente, el uso de Kaepernick no produjo grandes resultados a corto plazo para Nike en términos de ventas o reputación, pero sí consolidó una idea sobre lo que representa Nike en la mente de la gente, algo que una elección más segura nunca podría haber hecho. Simplemente demuestra que se puede crear significado cuando asumimos riesgos y nos atrevemos a ser audaces. En el próximo parpadeo, examinaremos cómo analizar los problemas de una manera no obvia puede conducir a las soluciones más eficaces. La resolución de problemas requiere una visión psicológica y un enfoque múltiple. Si analizáramos la vida y el comportamiento humano de la misma manera que miramos una investigación criminal, veríamos que ninguno de los dos sigue un camino lineal. En lugar de tener una cadena de eventos clara, en la que una cosa lleva obviamente a la otra, nuestras vidas contienen giros argumentales, comienzos en falso y, a veces, callejones sin salida. La realidad no es tan lógica como pensamos. Es por eso que no debemos ver los problemas con una sola lente, sino con muchas. Pensemos en la forma en que los detectives, al investigar un crimen, tienen que idear una serie de posibilidades sobre qué, por qué y cómo ocurrió algo. Lo peor que puede pasar es que todos los involucrados se centren en la misma suposición potencialmente falsa, lo que podría llevar el caso por el camino equivocado. Esto ocurrió durante el juicio de Amanda Knox y Rafael Sollecito, quienes fueron acusados de asesinar a la compañera de piso de Amanda, Meredith Kercher. Los investigadores no pudieron olvidar su presentimiento inicial de que, tras el asesinato, el agresor hizo que pareciera un allanamiento para cubrir sus huellas. Se equivocaron y la investigación terminó con un desvío que llevó al arresto de Knox y Sollecito, una vez que se descubrió el error, fueron inmediatamente absueltos. Esto demuestra que apegarnos a una teoría limita nuestra percepción y nos aísla de cualquier posibilidad divergente. Para las empresas que intentan resolver los problemas de sus clientes, es mejor abordar el tema de la percepción desde una perspectiva psicológica. Al fin y al cabo, cambiar la percepción que un consumidor tiene de algo es mucho más fácil y rentable que cambiar la cosa en sí misma. Si bien una empresa de transporte puede darse cuenta de que hacer un viaje en tren un 20% más rápido costaría millones, hacer que la experiencia del viaje sea un 20% más agradable puede no costar casi nada. La empresa de viajes compartidos Uber ideó una solución tecnológica inteligente basada en una visión psicológica cuando se dio cuenta de lo que realmente molesta a los clientes. No se trataba de esperar a que llegara un taxi, sino de la incertidumbre de la duración de la espera. La solución de Uber, un mapa integrado en la aplicación que muestra la aproximación del conductor, no hace nada para reducir el tiempo de espera, pero sí hace que la experiencia sea decididamente menos molesta. Puede que no sepamos cuántas soluciones tuvieron que considerar los diseñadores de Uber para llegar a esta solución exitosa, pero es seguro que consideraron múltiples posibilidades a lo largo del camino. Su respuesta al problema humano que tenían ante sí se basó en lo que el autor denomina un truco de magia psicológica. Vamos a ver esto más de cerca en el próximo parpadeo. A veces, las ideas más ilógicas son las mejores. Si echamos la vista atrás a algunos de los descubrimientos más revolucionarios del mundo, como la gravedad, la penicilina y el microondas, podemos ver que muchos de ellos se encontraron por accidente. En otros casos, los descubrimientos se produjeron cuando los descubridores pusieron a prueba ideas descabelladas que al principio no tenían sentido lógico. Perseguir ideas falsas y correr riesgos es algo que los empresarios más exitosos del mundo conocen muy bien. Al fin y al cabo, para ser emprendedor, tienes que sentirte cómodo poniendo a prueba los límites de la lógica convencional, una idea que suene totalmente descabellada puede ser la respuesta que has estado buscando. Estas cualidades empresariales exactas han contribuido a la génesis de muchas de las empresas más exitosas de la actualidad. La aspiradora de James Dyson es un buen ejemplo. La sabiduría popular de la época habría sugerido que crear un producto así era una mala idea, las aspiradoras sólo se compraban a regañadientes, cuando los consumidores necesitaban reemplazar las antiguas. ¿Quién, con toda seriedad, dedicaría tiempo a buscar una aspiradora fría que fuera aún más cara? Bueno, parece que mucha gente. Solo después de que Dyson actuara a contracorriente, añadiendo un poco de emoción a un objeto doméstico mundano, el público se preguntó dónde había estado esta aspiradora toda su vida. Ahora, es uno de los productos más exitosos del siglo XX. Las ideas inusuales también pueden resultar eficaces para resolver problemas sociales. Este fue el caso cuando un equipo de la agencia de publicidad del autor ideó una forma brillante de combatir el crimen. Observaron que las tiendas cubiertas con persianas metálicas podían aumentar sus probabilidades de ser víctimas de algún tipo de robo, ya que esto enviaba una señal de que se encontraban en una zona sin ley. Bueno, el colega de Sutherland había leído algunas investigaciones psicológicas que sugerían que los rostros de Disney, rostros humanos con ojos grandes y proporciones de niños, parecían tener un efecto calmante. Así que juntó las dos ideas, y decidió comprobar si las persianas de las tiendas pintadas con caras de bebés tendrían algún efecto en la reducción de la delincuencia. Lo hizo, y también costó un minuto. La solución fue tan eficaz que, desde entonces, varios otros gobiernos locales han adoptado el enfoque. Esto solo demuestra que, si bien apartarse del conocimiento aceptado puede ser arriesgado, también puede dar sus frutos. La solución fue tan eficaz que, si bien apartarse del conocimiento aceptado puede ser arriesgado.